¡Viva Santo! Las Pascuas finalizaron este 17 de enero con la fiesta de San Antón. Como es tradición, el obispo de Albacete bendijo a los animales en la residencia Asilo San Antón. Usted no tiene un perro, yo creo que tiene un poni. Pues eso dicen por ahí, que es un poni. ¿Siempre lo lleva usted a la última? Lo intento, lo intento. ¿Es la ocurrencia de usted? ¿No se ha sido de algún hijo suyo? No, de mí su peluquera. No solo participaron perros y gatos con sus mejores galas. A la cita tampoco faltaron erizos, tortugas y ponis. ¿Qué cuidados necesita un erizo de este tipo? Pues la verdad es que es muy delicado, tiene que comer comida de gato. ¿Cómo se llama tu tortuga? Ramona. ¿Ramona? ¿Y quién le puso ese nombre? Yo, porque es una chica. ¿Es la primera vez que traes a este poni? La primera vez. ¿Cómo se llama? Copito. ¿Y dónde lo tienes? Porque en casa seguro que no lo tienes. No, en casa no en la parcela. El obispo de Albacete también ofició una misa en la capilla de la Residencia de Ancianos y presidió la tradicional procesión por el barrio con la imagen de San Antón. ¿Y cuántos años tiene Laila? Tres. ¿Tres años? ¿Y se porta muy bien Laila? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿La sacas mucho? ¿Eres responsable? Sí. ¿Cómo se llama? Perla. ¿Perla? Sí. ¿Y cuántos meses tiene? Porque es muy pequeñita. Sí, tiene dos meses. Dos meses. ¿Y cómo se porta Perla? Bien. En este Día de las Mascotas también fue necesario concienciar a la gente sobre la adopción y el abandono de animales. El Arca de Noé ya es una asociación habitual. Lamentablemente seguimos con las mismas cifras de abandono. Por lo menos este año, al final del año de 2014, hemos recogido más de mil perros. Si se ha perdido la cita, recuerde para el año que viene que el 17 de enero se celebra San Antón. Punto y final a las Pascuas. ¡Gracias!